Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato se sumaron a un paro indefinido en protesta contra la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. La suspensión de actividades se realiza de manera simultánea en todas las instalaciones del Poder Judicial Federal en el Estado y a nivel nacional. El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Antonio Huereca Pérez, informó que desde mayo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato ha registrado afectaciones en 683 viviendas de 30 de los 46 municipios de la entidad. En las afectaciones que se tienen registradas del 15 de mayo al 19 de agosto son 30 los municipios con siniestros por las lluvias intensas. El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, activó de inmediato la célula municipal de búsqueda de personas desaparecidas en San Miguel de Allende para localizar un menor de edad reportado como desaparecido en la comunidad marroquín de abajo. El niño identificado como Fernando fue visto por última vez el lunes y desde entonces su paradero es desconocido.